Buenas a todos, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy voy a sacar lo que es el Argentavis Abandonado, seguramente lo veremos al máximo y lo evolucionaremos. Y también iremos al casino un ratito, ¿sabe? Porque han metido dinos nuevos del Zodiac y al parecer solo salen en la de plata, así que chicos, a ver si tenemos suerte y nos sale uno de los nuevos y lo probamos, ¿vale chicos? Así que nada, vamos a ir a ponernos. Tengo aquí los tokens, ¿vale chicos? Tengo 159 de oro y estas me tocaron mientras que está jugando, ¿vale? En las de plata o en las de bronce me han tocado, ¿vale? Y las he dejado, ¿vale? Para lo que era hoy, si no me toca ninguna de oro, pues ya la tengo ahí. ¿Y qué más? Pues nada, me voy a caer un rato y vamos a sacar el bicho. He ido para allá. Yo también tengo que probar, chicos, el mono. Tengo que probar los odoreguas. Tengo que probar una panza de bichos, ¿vale? Tengo que probar una panza de bichos. Mirad qué cosa más linda de bicho. Es muy bonito, ¿eh? Le voy a hacer la montura, chicos. Es que los detalles son bichos que me gustan, ¿vale? Encima, si evoluciona y soy súper toche, pues como que mejor, ¿sabes? Siempre me subo a las cajas. No sé cómo me la apaño. A ver, no la voy a tener aprendida. Voila. Ángel. Es un abandonado. ¿Vale? Monturas. Abandonado. Abandonado Argentavis. Es este. Y después vamos a evolucionar, ¿vale? Porque tengo aquí moneditas de sobra para evolucionarlo. Lo vamos a probar. Evolucionar. Vamos allá del casino. Vamos a ver si nos toca alguna cosita así interesante, ¿sabes? Pa, 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 pa. Qué bonito. Es como dorado, ¿sabes? Está todo chulo. A ver, lo podemos evolucionar. Tiene 67.000 de vida de base. Y fijaros, la cola, chicos, que la tiene como partida a la mitad, si os fijáis. Y las alas, la parte pegada más al cuerpo y la parte más alejada, también la tiene como partida a las plumas, ¿eh? Está bastante curioso, ¿sabes? Está bastante curioso, la verdad. Y bueno, a ver, vamos a probar este bicho de base. ¿Qué? Y si hay un modo de resaí. 50, nivel 50, que vaya mierda. Vamos a probar el bicho de base, ¿vale? A ver cuánto quita. Vale, quita una caca, pincha en un palo, ¿vale? Hay que levearlo, vamos a... Estoy por meterle... Venga, dos millones de vida, ya que estamos ahí. ¿Y qué más? Le voy a meter velocidad porque es bastante lentito. Le voy a meter 200 de velocidad, a ver. Esto no es como raidear, ¿sabes? Que en raidear le metes como un punto de velocidad y se va a la mierda. O sea, esto es una cosa más normal. Mira cuánto tira coideo. ¡Ja! Y ese muy bien, chaval. Y este lobo ahí. A ver, vamos a meterle ataque. Full attack, ¿vale? Le hemos metido 13.000 de ataque. Vamos a ver cuánto quita esto ahora. Vale, a lo mejor ahora no es gran cosa, pero cuando evoluciona son las leches, ¿vale? Espérate. Que estoy manquilla hoy. Vale, 20.000. Le quita 20.000 al bicho. Vale, este bicho. Con el botón izquierdo, botón derecho. ¿Eh? Botón izquierdo, botón derecho. Lo hace. Lo hace también, ¿eh? Soy mainframe. Lo hace. Lo hace todo en el mismo bodo. Le doy a la C, le doy a la D, le doy a todos los botones y hace lo mismo. Vale, vamos a meter potis. De esto, para levearlo, ¿eh? Unas cuantas potis. Tengo potis a mansal, ¿eh? La fecha, ¿vale? Porque he dicho... Quiero leve a... Porque quiero probar, chicos, en estos días, todos los dinos que he tameado a lo largo de la serie, que no los he podido... Vamos a bajar un poquito a bolo, ¿vale? El juego. Que... Que no los he podido probar porque... A lo mejor... Yo que sé. Estoy con otras series, o... Eh... Me enredo a tamear, o me enredo a jugar casino ahí a full o cualquier cosa, y al final no puedo... Es una alianza. O sea... Y al final... Es que... Como me encanta tamear, estoy todo el rato tameando eso. Y claro, pues... Quedas o no... A ver... ¿Cuánto estamos haciendo de daño? Ven... ¿Cuánto estamos haciendo de daño? Se me ha olvidado. ¿Cuánto estamos haciendo de daño? 20.000... No pega... Me, 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 me... O sea, no pega mucho. Pero... Hoy lo quiero levear, ¿vale? Le estoy... Me meten potis a manta, a manzaga encima porque lo quiero levear. Porque, eh... Lo quiero evolucionar hoy, ¿sabes? Así que... ¿Cuánto hemos hecho? 26.000. A ver... El daño no es que sea muy allá, ¿vale? Pero después cuando evolucionan sí, sí son la leche, ¿vale? Vale. Estoy... No sé si meterle alguna más de velocidad o algo. Vale. Es que, eh... He dicho... Ya lo llevo diciendo unos cuantos capítulos. Que... Que tengo un cúmulo de dinos ahí. Que los tengo que probar sí o sí. Y desarrollo y... Y al final nunca lo hago. Así que ya estoy en plan de... Venga, Mari, ya. ¿Sabes? Eh... Ponte aquí a... A enseñar bichos. Ponte aquí a aliviar bichos. A evolucionarlos. Que hay bichos que los tienes como pendientes desde hace... Bastante tiempo o tal. ¿Sabes? Eh... Me mola tamear muchísimo. Y gato todo el rato tameando. Y claro, pues... Después no doy abasto de la panza de bichos que... Que quiero tamear. Que quiero probar. No sé qué tal. O sea, ahora... Cada vez vamos a tener que darle más ponte. Y le va subiendo que hay más mierda, ¿sabes? Pero... Bueno, chicos. Es que si lo queremos levear. Porque yo los bichos... Cuando los leveo... Una cajina aquí. Mini. WTF. Y esta cajina aquí. El del mar silo este lo conozco. Lo conozco por ahí de haberlo escuchado en los servers de estos. De... De Sensei y tal, ¿sabes? Eh, pa' acá. A ver. ¿Sabes? Entonces estoy en plan de... Ahora sí, o sea... Así que de hecho... Ahora hay momento casino. Vamos a ver si nos toca algún dinero nuevo del Zodiac. ¿Vale, chicos? Que tengo ganas de probar el Fallen lobo este, ¿sabes? Que es el que le tocó a... Se compró Iván en la subasta, ¿sabes? Que no me lo puede comprar porque estaba escasa de glory, ¿sabes? Estoy ahorrando. Estoy ahorrando para el tema de... Por si hay una próxima subasta. ¿Sabes? Y... 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 Pues nada. Aquí estamos. Uy... 35.000. ¿Sabes? Lo vamos a elevar al máximo. Mira, lo vamos a elevar al máximo. Vamos a ir al casino. ¿Sabes? Después... Cogemos... Eh... Y... 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 Pues... Vamos a evolucionarlo. O sea, lo vamos a probar a evolucionar. Que tiene que ser la leche. Y yo... Eso es un flamingo. El flamingo. Vale, pero... Tenía yo ganas de un Argentavis. Uy, 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 con el micro rastro que me quiere tirar de la montura. Asqueroso. Ven para acá, micro rastro asqueroso. Ahora huyes. Uy, 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 uy. Que me quiere tirar de la montura, ¿sabes? Me quiere tirar de la montura el asqueroso. Y... ¿Sabes? No sé por dónde está. Está por ahí. Vi que te da montura asqueroso. Eso es un mister de estos. Que también tengo uno. Tengo que probarlo. Vale, primero voy a probar... Eh... Como una tanda. Vale, y después probaré la otra tanda. O sea... Vamos a... He dividido como... Los dinos, ¿sabes? Pero los Argentavis... Es un dino que siempre me ha gustado mucho también. Vale, a ver, te diré. Joder, sí que te gusta el espino. Te gusta el weven. Te gusta el... El grifo. Ah, pues me gusta. No tengo uno... A ver. Pero el espino me gusta mucho. Pero, joder, pues está el weven. Está el rotrey. Está el grifo. Que también me mola muchísimo. ¿Sabes? Hay dinos que ni me van ni me vienen. Lo más mínimo. ¿Sabes? Es que no. Los lobos, por ejemplo, me molan muchísimo. ¿Sabes? Por eso en la subasta se me notaba, ¿no? Que iba tirando por el lobo. Tiraba por el lobo. Se me nota, se me nota. Por lo que tengo preferencias, eh. Por ejemplo, los... Los grifos estos. Los... Los Argentavis. Es un bicho que también me mola mucho. Eh... Al principio cuando entré en Ark. Eh... Los que lleváis ya tiempo jugando en Ark. Conoceréis el primer modelo que hubo del Argentavis. Pues yo cuando jugaba con ese modelo. Decía, wow, qué pasada, no sé qué. Mira, cuando hicieron la actualización de los modelos. Fue en plan de... Ostras, qué pasada. Lo han mejorado ocho mil veces. Esto es la leche. Es un... Ahora es precioso. Porque antes parecía... Como una especie de cuerpo gigante o algo así. O una cosa... Pero es que ahora... Eh... Vean... No, a ver... El primer modelo... Porque yo conocí en el segundo. El primer modelo era como un buitre. Todo feo ahí, todo calvo ahí. O sea, una cosa muy rara. Como un buitre. ¿Vale? Después... El segundo... Ya iba tirando como para un águila. Pero era una especie como de cuervo. ¿Sabes? Y este... Esta es la última versión que han hecho. Que es preciosa. Es la mejor de todas. La verdad. Eh... Que es como una especie de... De águila. Ya estaba teniendo como pinta de águila. Y es que... Como a mí los águilas me llaman la atención y me gustan y tal. Pues ya está. La gente ahí se ha vuelto de mis bichos aéreos. Junto al grifo y al weven de... De los favoritos. ¿Sabes? ¿Cuándo me estáis preguntando? ¿Cuál es tu niño favorito? No sé. ¿Qué tal? O sea... Vamos a ver. Es que... Chicos, ahora suben más lento. ¿Vale? A ver. No creo que tarden mucho más en... En levearse. ¿Sabes? Le hemos metido... Dos millones de vida. Le hemos metido como... 17.000 de ataque. Si no recuerdo mal. 24.000 ya. ¿Vale? Y... Y bueno... Hace pupi. Pero... Esto cuando evolucione... Quitará más. ¿Sabes? Esto cuando evolucione va a tener que estar roto. Pero ven para acá. Ven para acá. No huya. No seas tímido. Uy. También otra cosa que tengo que meterle es energía. Porque veo que ya está cansado de ahí. ¿Sabes? Que aquí no se me case. Lo que pasa es que... No va mal, ¿eh? No va mal energía. Yo creo que... Al final energía creo que no la voy a meter. Porque va bastante bien de energía. Simplemente que llevo como un buen rato volando con él y... Claro. Una cosa llega a la otra. 76. Mira. Estamos quitando. Vale. Tengo niveles para subir. ¿Ya está aleviado? Vale. Ya está aleviado, chicos. Ya está aleviado. Guay, guay, guay. Guay. Huele que viene. Está aquí a pegarme, ¿sabes? Mira. Al final quitamos 37.000, ¿vale? No está mal. A ver. No está mal, ¿eh? La lucha que tenemos encima... Aquí te queda 43.000. Pero... No está mal, ¿vale? Ya he dicho... Que estos bichos... Los abandonados a lo mejor al principio no quitan mucho. Pero después cuando le... Le metes lo que es el tema de la evolución. ¿Sabes? Pues... Quitan bastante bien. Y vamos a ir al portal. Es que me iba ahí volando pero he dicho... No. Que me cae un cacho. Eh... Vamos a ir al portal. Vamos a ir al casino. Vamos a ludopatear un rato, ¿vale, chicos? Y... 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 A ver si nos toca un bicho de... De... De la plata. Porque los dinos nuevos del zodiac están metidos en el de plata. Recordar eso. ¿Esto qué es? Oiga, tenía león. Pero lo veía yo muy raro, ¿no? Hasta nunca. Igual ahí. Y este... Y este... Y este... ¿Este está por rato? ¿O puede pasar? Mira, 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 mira cómo aguantan los golpes. Era de... 270, joya. se aguantaba el golpe a ver tenemos aquí la estoy haciendo limpia de fantasma en el bosque para conseguir picos y esas cosas y venderlas que se hagan y también me han dicho a ver ya me lo han dicho del tema de las perlas que concho he hecho el tema de las perlas y del aceite que lo ven casino 1 casino 1 celu ui ya estamos aquí señores hacía tiempo que no venía para el casino estaba tan liada que si los eventos que si esto que si lo otro que si otra serie y estoy poniendo aquí un bicho ah digo ese bicho este que se de de shinso el bichito este estarán por aquí jugando no creo no creo se lo han quedado ahí se lo han quedado aquí ah y otra cosa que he averiguado a ver que os quiero enseñar es que mira chicos aquí podéis comprar de plata vale por 100 glory después te compras una de plata después vale aquí también igual y por esta zona creo que puedes comprar de oro por esta zona aquí hola por aquí vale que te costaría 200 glory es una de oro yo no me las voy a jugar en plan no me voy a gastar aquí tanto glory para saber hoy chicos llevo a la noche jeje a la noche la he liado en mi casa porque le he dado a seguir todo sin que sabéis y como podéis comprobar chicos ya me he ya me he pelado ya me he puesto me he peinado que me había puesto ahí peinado de vieja el shinso es muy grande chicos a ver me voy a venir por aquí porque por aquí al parecer hay lo que es el tema de que por aquí sale en oro vale por aquí pues esta zona sale oro así que uy no ya que chenina chuchable si me toca alguna de oro como que un guay vamos una moneda de estas para evolucionar nos ha tocado también hay una pechera nos ha tocado vale tomas de corriente mira una de bronce nos ha tocado vale 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 un primitivo de estos un cronos quible vale ya me están dando flechitas de estas primitivos para dos vale otra monedita esta para evolucionar a los abandonados a ver mira ah no pensaba que era una de plata concho era una plataforma de estas para cantilado y yo diciendo ah no sé que tal mira una de bronce nos ha tocado oye chiquinina un fabricator nos ha tocado un fabricator a ver te voy a meter ya cosas pesadas cariña porque fíjate estos 150 me tengo que meter no ya veré que me meto ya veré que me meto vale chicos piedras yo también la piel que la piel que siempre el pelaje ese siempre pesa mucho no sé por qué pesa tanto el pelaje siempre cómo puede pesar tanto eso a ver pa 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 dame dame de oro dame de oro dame de oro porfa porfa o de plata yo quiero yo quiero bueno dame de plata no te pido dame plata que yo quiero yo quiero dino del fodiak este es vale creo que por aquí había como mucha posibilidad de que no tocara moneta de plata si no recuerdo mal vale vamos a jugar por esta zona vale porque prefiero antes la de plata que la de oro el gps a ver si nos toca algo bueno vale yo creo que me toque un bicho es un odder me ha tocado un odder yo digo yo quiero un bicho me ha tocado un odder al parecer en las cajas de plata vale chicos han metido un dino diferente en cada caja o algo de eso vale wala mira tengo ya la parte de la pechera de esto del traje de buceo una cuna de buceo no me dan ninguna de plata vale así que nada mira 12 de los glories vale eso está bien mira otro pechera de estas de así que nada a ver si si conseguimos algún dino aquí del zodiac aunque sea aunque después no peguen mucho vale chicos pero para lo que es enseñar y tal mira 127 lingotes esas cosas si esas cositas si se agradecen vale pero si me dais de plata como que mejor a ver como las ha puesto a la venta no sé si habrá disminuido las posibilidades que tiene de lo que es aparecer no sé a ver que te voy a meter cosillas oye hermosa a ver te voy a meter esto mira tenemos dos pecheras de estas de sumarenista de este con si llame tenemos aquí uno de estos es como tú si es como tú el bicho que me ha tocado pipipipipipipipipipipipipipipipipipi a ver vamos a seguir abriendo cajas chicos oh yo quiero una de plata mira ya tengo una de plata gracias gracias yo quiero una de plata oh ala la gasillo no hay tú tú denme plata denme plata yo quiero plata Mirad, es que es eso, vale Es un techo inclinado A ver, 20 glories, vale No está mal, vale, los glories y metal Y de este rollo, no Porque son ligotes de metal Este me se llama, mira, mira, otra de plata Uy, joder, cariño, que me quedas aquí pillado A ver Mira, ya tenemos, creo que Tres de plata, vale, algo halvo Otra de broce, pero si me pueden tocar Más de plata, como que mejor, ¿sabes? Esa más que tocan por esta zona Ya nos ha tocado, mira, otra Sí, así me gusta Mira, no me muevo de esta zona, ¿eh? No me muevo de esta zona, chavales Y yo creo que la están dando estas de aquí, ¿eh? La de plata O sea, yo creo que la están dando estas de aquí Mira, las criobas vacías, mira, las criobas vacías También son bienvenidas, porque Tengo tanto dino, que tengo Todas las criobasas doradas de dino, ¿sabes? A ver Venga, concho, quiero más Quiero más de plata Denme plata, señores Denme plata Mira, otra de plata Así me gusta Me ha dado Es que son de las de aquí las que me dan plata Yo creo que es la última Es esta de aquí Uy, ya tengo peso Es esta la que me da plata, creo A ver Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Creo que sale por esta zona, ¿eh? La de plata O sea, a ver Creo que sale por esta zona la de plata Ahora no estoy yo segura Vamos a ir tocando esta fila, ¿vale? A ver A ver Otro spyglass Eh, vale Tuberías de estas Techos inclinados A ver si me toca plata Quiero plata Quiero plata Dame plata Ya no pido mucho, ¿vale? A ver A lo mejor no vamos a casa sin nada Sin ningún dinero nuevo Del mod este Pero bueno Pero bueno Tenemos una de oro Ahí, a ver si toca algo En la de oro ¿Vale, chicos? Igual la con el other Tío Me está bogeando siempre el pazo Siguillo A ver Esto dentro Esto dentro Esto dentro También dentro También Esto también Que pesa Esto Lo que pesaba eso, ¿no? Eh, eh, eh Eh, pues vale Tenemos 27 fichas de bronce Vale, eso tenemos 5 de plata Bueno, chicos Algo es algo Vale Algo es algo Sí Están por aquí las de plata Mira, mira Otra Madre mía Por favor Other no Other no Eh, no me bugues Pues están por aquí Las de platita Jeje Uy Ode, por favor, cariño Mira, 55 de glory ¿Sabe? Tenemos Mira, mientras ganas de pociones Y cosas de estas Bueno, las pociones Todas esas cosas Son bienvenidas Sobre todo si es la de vida Y la de La de subir niveles ¿Sabes? Esas son bienvenidas Oh, 4 de plata 4 de plata Sí, señor Esta yo creo que es la primera Y la última La que da tanta plata Yo creo que es la primera Y la última Oh, 5 de plata Sí, señor Yo ya no me muevo de aquí Ya no me muevo de aquí Madre mía En el momento Que me ha tocado ahí De todo De plata Madre mía Madre mía Jugar al lagacillo Hay lagacillo Chicos Siempre que me meto a jugar No sé cómo me la apaño Pero tengo lagazos ¿Sabes? A ver A ver Pa, 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 pa Venga Quiero plata Plata de la buena A ver Ya Hemos conseguido unas buenas De plata aquí ¿Eh, chicos? Yo ya no me muevo de la fila Esta Mira, otro fabricante ¿Sabes? Todas cosas que tenemos repetidas Y que no las vayamos a utilizar Pues eso ¿Sabes? Ahora, al final A ver Al final me ha sonreído la suerte ¿Sabes? Me ha tocado Tres de plata ¿Vale? Tengo una de oro Así que nada, chicos Vamos a petar aquí a la nutria Mira, al final Hemos tenido suerte ¿Vale? Diez, cuarenta De esto también pesa Esto pesa ochenta Ahora le voy a meter Todo, 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 todo Todo esto ¿Vale? Y vamos a irnos A las de oro y plata ¿Vale? Y sigo teniendo mucho peso encima No te creas En cuanto Habrá dos o tres De plata Me deis cosas Antes que aquí a mantas ¿Sabes? Ya me peto Vámonos, chiquinina Ay, qué sola es ella A ver Hello, señor pingüino Y aquí con la nutria esta Vámonos A ver, chicos Deseenme suerte A ver si me toca Pofa que me toque alguno Del zodiak Por fin, por fin, por fin Por fin, por fin Pero de estos que no tengo ¿Vale? ¿Qué es posible? A table ¿Vale? Una mesa de estas Un... Vale Cuatro soul Parados de estos Cronos Una de oro Guay Me ha tocado un... Un Cronos Weaving Cronos Fire Weaving Yo creo que tengo uno en casa ¿Vale? Que de hecho Es de lo pecho que tengo que probar A ver si me toca Alguno Del modesto día Pofi, pofi No me va a tocar No Mira, otra de oro Me cachilama Mira, cuando quiero de oro No me sale ninguna Cuando quiero de plata No me sale ninguna Ahora que quiero de plata Para los dinos Me están saliendo de oro O sea 78 Lo único Y bueno Pero vamos a ver Me quedan un dino Pofi, pofi Dame un dino Pofi, pofi Dame un dino Del zodiak Hola 100 Flechas del parado Eso viene de puta madre Eso me viene Súper bien Y sobre todo A la una gran tameadora Aquí presente Mira, me ha tocado Un Mira, yo y mi suerte ¿Sabes? Me ha tocado Un Me toca Un lobo Del zodiak Y es el de hielo Ojalá 2250 Que sanifo Bueno Ya veré Es que me hace gracia Porque estos días Tráeme uno de hielo ¿Sabes, chicos? ¿Sabes? Porque el bicho en sí Ya lo conocemos Y lo hemos probado ¿Sabes? A ver Ya tengo sobrepeso A ver Nutria, cariño Mira, esto es para ti Esto es para ti Igual a 320 Pesaba eso O sea, me ha dado una de bronce No, mentira Estaba pesando mis cosas A ver ¿Cuánta de plata me queda? Pues No tengo más de plata No No tengo más de plata Puta vida, tete A ver Vámonos, chiquirina Espero Que me toque algo interesante En la de oro ¿Vale? Diga, nos ha tocado uno Del zodiak ¿Vale? Y era el lobo Que yo ya me había también Otro día atrás ¿Sabes? Lo vamos a sacar Pero porque 2250 ¿Sabes? Y merecerá la pena Ver a ver Que daño hace eso ¿Sabes? Ah, es una mesa No, no Hoy Hoy no Estoy teniendo Mucha suerte ¿Vale, chicos? Porque pauntino Que tengo De... ¿Cómo que dice? Daedon Un parado Daedon Vamos a ir El cerdete Este que se cura Bueno, nada La última de oro A ver qué sale, chicos Corno Perlonasaur Es que Yo que ya Ay, no he tenido Suerte hoy Pero vamos a ver Vámonos, cariño Anda, deja de googlearme Vámonos Hoy no he tenido Suerte, chicos Vale Hola, chicos Ya estoy aquí He llegado Y bueno Ya me he cambiado De nutria Porque la otra Está súper llena De cosas Y no me puedo No me voy ahora A lo que es vaciarla ¿Vale? Lo haré después Ahora lo que quiero Es evolucionar A este cacharrito Digo Cacharrito Digo a este bichito ¿A que sí? Sí, Mari Evolucioname Así me gusta Así que nada Le voy a vaciar Todo lo que tiene aquí Le voy a meter Las 800 monedas Que me han tocado Casi Y le voy a evolucionar Sí Preparado, chicos Para ver Una super mega evolución De un argentavis Sí, Mari Sí Uy Vale No se lo hace esto No se lo hace nada Pues bueno, chicos Pues allá Vamos a ir ahora Control X Si no recuerdo mal ¿Vale? Uf Uf Que se viene Que se viene Uf Que se viene Que se viene Eh Voila Evolucionado Qué chulada Sí, señor Qué chulada Hola, argentavis Hola ¿Estáis viendo las plumas? El efecto ese Esto raro Como de De fuego Ahí que tiene Como en las plumas Está super chulo Bueno, ¿y cuánto? Tiene 738 ¿Vale? Pierde la puñetera Silla Cuando evoluciona Si es que Pierde la osilla Cachi la mar Eh, eh Quieto, quieto, quieto 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 Y las plumas atrás De la cola Está chulo A ver Vamos a hacerle otra vez Nuevamente Al Esto es un Claro Porque ahora es otro Bicho Ahora es un Rum 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 Bah, como que Siquiera llama Rumble O rumble O así A ver Bueno, chicos Pues ya tengo La montura hecha Me he estado Cogiendo potis Aquí de esta Para levearlo ¿Vale? Vale Vamos a probarlo Chicas Hola Ala la montura Que chula Que roja y amarilla La montura Que chula la montura Chavales A ver Este bicho Tiene de base Casi 300.000 De vida Vale Vamos a ver A ver De velocidad Hay que meterle Hay que meterle De velocidad Vamos a meterle Potis Vamos a meterle Unas cuantas de vida Vamos a meterle Carne Minetti 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 Si tengo Ahí Ahí Vale Vale Ahora si Le vamos a meter Velocidad 200 Hemos dicho Y va dejando Va dejando Como una estela Así De puntitos ¿Sabes? Detrás de él Vamos a ponernos El 8 Que lo tenés cuidado Esto no los veo ¿Sabes? Que estaba viendo Para ir uno delante A ver Y este No se ha terminado Por nadie A ver Lo que me pasó A mí En el primer capítulo Chico Que me encontré El estego Ahí todo Tirado ¿Sabes? Reventado De vida Hace 3000 De base Vale No está mal Está mal 3000 De base Vamos a meterle Vida Que sube muy bien La vida De hecho Ya tiene Un millón Vamos a meterle Dos millones Como mínimo Y le vamos A subir ataque A 10.000 Igual Lo que me pasó Ahí Y vamos a probar Este bichejo Uy He pa'ca He pa'ca Bien ¿Cuánto? 48.000 Guay Vale Vale Ya pega más Que antes Y le hemos metido 10.000 De vida De vida Digo yo De ataque solo A ver Con el botón Izquierdo Eso Con el botón Derecho Eso Con el C De vida De invocar Minions ¿No? Con la cena De vida De invocar Minions No invoca Minions Ah Tiene truco Vale Es que El argentavis Este invoca Con la X Vale Con la X No invoca Con la C Ni con El botón Este Derecho del ratón No invoca Con la X Vale Es que cada bicho Invoca aquí Como le da la gana ¿Sabes? Por lo que estoy viendo Es decir Pues todo se invoca En el botón Tal O Y no sé Si podremos Montarnos En lo que son La 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 Los minions De este bicho ¿Sabes? Tenemos que probarlo Entonces después Cuando lo Probemos un poquito Iremos a casa Y probaremos Lo que es el tema De los minions Estos Vale 48.000 No pega nada mal De verdad Me gusta Me gusta Me gusta La verdad Vamos a meterle Ataque Vale Le he metido 32.000 De ataque Vamos a ver Cuanto pega ahora Empaca Mozo 145.000 Ahí no está La madre Ahí 145.000 Si el león No está No está Tocho Toma Vale Guay 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 Aquí tenemos Estos Mira ahí Tenemos Un Fantasmete De estos Para tirarle Los minions Como hacemos Siempre Vale Y a ver Y a ver Le voy a seguir Le veando La Vale Voy a meter Unas cuantas Potis De estas Hay este Bicho Tiene nivel 30 Está medio Otro Está medio Ahí Todo Es que Le habré pegado Con el Bicho Ya 193.000 Le he hecho Ese Hola Diplodocus 193.000 A ver Cuanto Le haría Yo Hola Osete A ver Cuanto Puedo Llegar A hacer Eso es Un flaming De estos No se Si pegarme Con el La verdad Vale Si Si Puedo Pegar Con el Hacemos 193.000 Vale No es que Tenga aquí Un Ataque De la Leche Lo bueno Que tiene Este Bicho Son El tema De los Minions Que son La leche Vale Y me he quedado Sin podis Ya Soy pobre A ver A ver A ver A ver Este Vale Quiero probar Primero A matar A ver Quiero matar Argo Quiero quedar Causa Destrucción Y todas esas Cosas Digo Me va a Paralizar Vale 206 Vale 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 No es que Sací Súper La leche Pero Oye No está Nada mal No está Nada mal Joder Me ha hecho Es que ahora estoy yo En raidear Sabe Y Los bichos Pegan Como 50 millones Sabe Entonces Joder Es que Es que no Es que no A ver Voy a poner aquí Que me pegue Y voy a invocar Los Minions What Hostia Lo estoy Que me ha pegado El joyo Atácale Hijos míos Atácale Atácale Pega 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 El gacha Ese Que nivel Tiene El gacha Ese Que nivel Tiene Solo Pega Bien Péganle Péganle Hijos míos Péganle No invocan Muchos A ver No le quitan Mucho Vale Por ejemplo Los Los Minions Del Weaven Quitaban Mil Sabe Es que Depende Del bicho Estamos Hablando De un Weaven Estamos Hablando De un Weaven Sabe Voy a tener que ayudarles Vale Porque No 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 Vale Quitamos Le hemos hecho ahí Doscientos Trece mil Vale Ahora si Le está bajando mal La vida Invocación Invocación De niños Ahí Este Tenemos que Ayudarle Vale Para que Porque Lo Lo El Weaven Es que Está Muy Chetado El Weaven Es que Es un Bicho Poderoso Sabe Entonces Normal A ver Pues Vamos Bien De vida Este Bicho Ya se Va A morir Vale Me 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 Que Les estoy Matando Por el Tema De De Los Picos Y tal Para Venderlos A ver Los Minions No hay que Quitan Muchos Pero Bueno Ahora Tenemos que Probar Quiero Probar Si Se Puede Montar Y tal Y Vamos Así Para Casa ¿Vale? Está Leveado No 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 Está Leveado Ya En serio Lo Hemos Leveado Ya Chips Lo Hemos Leveado Ya Ha sido Rápido Lo Hemos Leveado Rápido Chicas Igual Al nivel 300 El Perrepo Chaval Yo me Encuentro Dos Siempre A ver Pa Casa Pues Nada Chicas Vamos A sacar Los Minions De Estos Tengo Poke Wale Estas Si Guay Porque Quiero Intentar Coger Uno Dos Y Probar Cosas ¿Vale? A ver Eso Está Chulo La Montura Está Chula La Verdad Está Curiosa Está Curiosa La Montura ¿No? A ver Hemos Que Vale En X Se invocan ¿Cómo que equipar Silla de montar Chiquinino? What the fuck ¿Qué dice? Equipar Silla de montar Me ponen El chiquinino Chavales No le llego a meter A ver Otra vez Otra vez Me ponía Equipar Silla Para montar Yo What? Ojalá Lo pudiéramos Quedar Se nos quedaran Ahí para siempre O sea Voy para acá Chiquininos A ver Venga Venga Pero Tío ¿Qué haces? ¿No te dejan Meter? No me deja Se va Desplazando What? Se va como Desplazando Para el lado Y no me deja ¿No? A ver Chiqui Mongola Espera Ahí Mira lo que se queda Así como No 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 me deja Meterlos En la Pokebola ¿Qué dice? A ver Me pone Silla Ponle Silla De Equipar De estas No me siguen No le puedo decir Que me sigan A otros Minions Si le puedo decir Que me sigan Venga Corre Métete Así me gusta Metido Y a esto Dice que le ponga Que le equipe Montura Así que Voy a hacer Una montura Del gentavis Solo para Probar Eso De Decir What? Creo que Se hacen La realidad De la gentavis A ver si me deja Ceder a su inventario No me deja Ceder a su inventario Chicos Guay Tío Alala Le doy equipar Y no me deja Le doy a ley Y no me deja Vamos a intentar Probarlo Con este Que hemos sacado Guay Le puedo poner La montura Corre Corre Hola Que Puta vida Te desaparece Pues nada Chicos Pero Es que no da tiempo A vos coger Poner la montura A montarte Ya Desaparece muy rápido Los del Weaven Creo que Duraban un poquito Más Y te daba tiempo A tener Vuelte todo En ellos A los que están Volando Chicos No eres capaz De accederles Alimentario No soy capaz Vale Están posados Y en lo que Tardas En ponerle La montura Ya se te ha desaparecido Desaparece muy rápido Chicos Desaparecen Con lo cual Da igual que le podamos Poner la montura Y tal Porque Hemos visto que desaparecen Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que les haya gustado Hemos estado Probando Lo que es El argentavis abandonado Lo hemos estado evolucionando Está bastante chulo La verdad Y nada chicos Si les gustó Dale like Suscríbanse Adiós